Esto es Béisbol Caliente RD con nuestro invitado de honor desde las grandes ligas, Michael Cleto. Saludos hermano. Saludos, saludos. Muchas gracias por la oportunidad a ustedes. Gracias a ti. Decía gracias a ti por atender nuestra invitación. No, no. Gracias a ustedes también por la oportunidad de pensarle un poco de lo que sea el béisbol, la experiencia que he tenido en el béisbol. Ok, rapidito. ¿Dónde y cuándo nace Michael Cleto? Yo nací el primero de mayo del 89. Nací en Punta Villameya, el lugar ahí en Santo Domingo, Santo Domingo Norte. Ok. ¿A qué edad te diste cuenta que que tenía pasión por el béisbol? Yo me di cuenta como, digo, mi padre se dio en cuenta, como cuando tenía como ocho años, más o menos. Pero ya le cogí, le cogí más cariño fue cuando yo tenía como once o doce años. Ok, yo te hago la pregunta porque tengo mucha inquietud. Tengo tres hijas y gracias a Dios tuve mi primer varoncito y quiero irme cogiendo ideas de cada uno de ustedes, mis amigos que han jugado grandes ligas, a ver cómo, cómo llevo mi niño. A ver, tú sabes, el ritmo que lo llevo a él. Sí, sí, sí. Ok. ¿A qué edad firma Michael Cleto? Yo firmé a los 17 años. Yo hice, me acuerdo que hice el último trío que hice, lo hice en el 2000, pero tenía 16 años. Y luego ya el siguiente año firmé, gracias a Dios. ¿Quién te firma? A mí firmó Ramón Peña, en los MET. Yo fui la primera firma de él cuando cogí el puesto de, el puesto de la academia en Igua. Yo fui la primera firma de él. Correcto. ¿Podría decirnos por cuánto fue tu bono? Como es que antes se usaba mucho el progresivo. Y a mí cuando me firmaron me dieron, con todo el progresivo hizo como 100 mil dólares. ¿100 mil dólares? Sí. Ok. Bueno, en ese tiempo era bastante dinero. Ahora los muchachos reciben millones. Sí, claro. Pero te entregaron el progresivo, porque a veces se desapareció. En mí nunca apareció. Ah, por eso te digo, porque sé mucha historia que te dicen, no te preocupes que cuando llegue AA, AAA o Grandelita, ese dinero va a llegar y nunca apareció. Sí, en mí no sé si es mi número oposital y yo me di cuenta, pero nunca me llegó. Ok, juega para la organización de los Mets de Nueva York. ¿Comienza tu carrera en el año 2007 con ellos? Sí, porque cuando firmé con ellos, yo firmé, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te digo? Que te firmaron como de palabra, el 2006. Pero ya se hizo oficial en el 2007, que fue que pude ya integrarme al equipo. ¿O que jugaste Liga de Verano con ellos allá? No, porque me firmaron cuando se estaba acabando la Liga de Verano. Y por eso no pude jugar. Nada más pude jugar el entrenamiento de viajantes. Gracias a Dios me mandaron a viajar de una vez, ese mismo año. Eso fue una suerte para ti. Gracias a Dios. ¿Tu desempeño en las menores, Colomé? ¿Podría describirlo un poquito? No, mi desempeño fue en mi primer año, en el 2007, que viajé. Fue muy duro para mí, porque como nunca hubiese salido de mi país, nunca he estado lejos de mi familia. También fue algo muy duro, pero me acostumbré rápido, porque conmigo viaja mucho dominicano. Allá hay muchos jóvenes y me acostumbré mucho. Me sentía como en el patio, como decimos. Pero déjame decirte, y tú que sabes, por la experiencia, no solo tú se le hace difícil cuando salen de allá, llegan aquí otra cultura, otro idioma, que eso es lo más difícil para ustedes. Y jugarle a las menores, la gente se cree, ya filmaron, son peloteros, tienen dinero. Sí, así es. No, como te digo, la liga menor de eso es, eso es como cuando un policía va a coger centro. Ese es el principio. Cuando tú firmas, ese es el primer paso. Después que tú comienzas a viajar, a jugar, a escalar niveles, es diferente la cosa, pero el menos que yo jugué aquí en Estados Unidos, es fácil para uno porque tú sabes que el equipo, cuando tú llegas aquí a la etenda, el equipo te va a buscar el estadio, te recogen y te dan tu comida y tu desayuno. Me entiendes, pero luego ya que tú pasas de nivel, que ya tienes que comprar tu comida, tienes que pagar apartamento tú mismo, esa cosa es más difícil. Exacto, yo cada vez que hago una entrevista con mis amigos, les pido por favor que me describan eso para esos niños, esos jóvenes que nos ven cuando suba la entrevista a YouTube, que siempre la subo, ellos se den cuenta que Michael Cleto llegó a Grandes Ligas, ya es millonario, ya tiene cuarto, ya tiene que darle a todo el mundo, pero ¿qué pasó Michael Cleto para llegar a Grandes Ligas? ¿Los trabajos que se pasan? No, se pasa mucho trabajo y mucho sacrificio también, ¿me entiendes? Uno tiene que dejar muchas cosas atrás que uno no estaba acostumbrado a hacer, uno tiene que dejarlo, enfocarse en su trabajo, en su carrera, lo que uno quiere lograr, ¿me entiendes? Y yo siempre digo a los muchachos que estudiar mucho, es importante el inglés, es importante, porque cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo no sabía ni pedir pollo, esa era por seña. Y por seña, correcto. O comer lo que pedían los otros. Senten, senten. Senten, ya. A Julián Tabare, a Julián Tabare le pasó algo, algo un poco desagradable. Él estaba con dos americanos, fueron a un sitio a comer, los americanos pidieron uno steak, pero estaban medium well, no estaban cocinados completos, y tú sabes que eso era lleno de sangre. Julián no sabe inglés, y Julián dice sentí, y ya tú sabes. Eso es lo mejor, yo siempre digo que el inglés, eso es bueno estudiar el inglés, lo bueno que, ya ahora mismo, ya el equipo está llevando, ese pelotero está llevando a estudiar, ¿me entiendes? A coger casi inglés, le dan casi inglés a cosas, eso es lo bueno, lo está haciendo el equipo ahora. Sí, es bueno que ustedes, como tú lo acabas de decir, que le expresen a esos jóvenes, que quieren ser peloteros, que la educación es fundamental, pero existe algo, porque ellos dicen, ah, yo soy un peloterazo, yo corro, yo bateo, yo paro, es cierto, no, la disciplina va por encima de todo eso, y a mí me gusta que ustedes, se lo dejen saber a los muchachos. No, claro, yo, desde donde yo salí de practicar, donde yo practico todavía, donde yo fui a Dominicana, yo siempre cuando hago, te digo a los muchachos, me preguntan cosas, les digo eso, que tienen que estudiar, tú sabes que a uno le metí en la cabeza, que el béisbol es para gente, ni que bruta, como decían, y eso no es así, eso es inteligencia, eso es que tiene, para jugar béisbol es que tiene mucha inteligencia, por eso hay que estudiar, y prepararse bien, para cuando uno salga de su país, poder dar más facilidades, fuera de su país. En el caso tuyo, tú resides aquí en Estados Unidos, grandes ligas, una carrera exitosa, pero todavía te vemos trabajando, como el primer día. Sí, yo me mantenía trabajando, gracias a Dios, porque uno no se puede cuidar, uno depende de su cuerpo, ¿me entiendes? Uno tiene que mantenerse siempre trabajando, para no perder el ritmo. Ok, después de la organización de los MED, ya me contaste, que pasaste por allí, pichaste, en la menores, luego pasa a la organización de Ciares. Así es. ¿Me podías describir tu paso, por la organización de Ciares, por favor? No, eso fue, yo los MED, amaduré de dos años, me acuerdo yo, y luego el siguiente año, me cambiaron a mí, cambiaron a Ezequiel Carrera, que es un venezolano. Ezequiel Carrera, venezolano. Sí, lo cambiaron junto conmigo, y a Andy Chávez, nos cambiaron por JJ Put, me acuerdo yo, en aquel tiempo. Sí, eso fue un simple cambio, Andy Chávez cayó para Crivelan, Ezequiel, JJ Carrera y yo caímos en el mismo equipo, me acuerdo yo. Pero luego, más tarde en su carrera, Ezequiel Carrera, cae en la organización de Crivelan, y hace, llegó a la Grandes Ligas con Crivelan. Tremendo, tremendo caballete, se me lo decía. Y un buen amigo, un muchachito. Un buen, buen, buen amigo, sí, eso sí. Bien humilde. La experiencia a mí en Ciudad, fue una experiencia buena, porque llegué ya, ya sabía, ya me sabía mover en esta agua, en Estados Unidos, gracias a Dios. Ya, ya tenía más, los ojos más abiertos, la mente más abierta, aquí en Estados Unidos. Llegué, me dejaron, me acuerdo yo, que en el año, me tuve que quedar dominicano. Y viajé para acá tarde, llegué para acá, como ya después comenzó la Etende, me acuerdo yo. Me dejaron aquí, un tiempo aquí en Etende. Luego ya, gracias a Dios, se abrió un espacio, como dicen, se abrió un puerto, y me mandaron para, a la clase media media, me acuerdo yo. Sí, pero ahí, en ese cambio que tú me cuentas, fue un cambio donde, involucró muchos peloteros, de ambas partes. Sí, porque hubo, hubo, hubo un triple cambio, un triple cambio, estaba Cleveland, estaba Los Met, y estaba Seattle. Correcto. Sí. Entonces, cuando ya, te cambian, ¿cómo te adaptaste, a tu nuevo equipo? ¿Cómo te sentiste, y tu desempeño, en tu nuevo equipo? No, me sentí, me sentí súper bien, uno se siente, medio, medio extraño, cuando uno llega a un equipo, nuevamente, y no tiene que adaptarse, a esa organización. Y yo llegué allá, y gracias a Dios, había muchos dominicanos, como te digo, ahí me junté, con muchos dominicanos, ahí estaba, estaba Carlos Truffel, cuando llegué yo allá al equipo, estaba Pineda, me acuerdo yo, había unos cuantos dominicanos, Michael Pineda, el pinche. Sí, había unos cuantos dominicanos, y, ya que sea, cuando nos juntamos los dominicanos, a una chelcha, y ya de ahí me acostumbré, a ese, ya estaba, me sentía como, como un equipo viejo. Luego, ya desear el paso, a los cardenales de San Luis. Sí. Esa, esa fue, esa fue, quien dice, mi mejor experiencia, en el legal, porque, fue brutal, como dicen. Cuando yo estaba, yo llegué allá, o sea, me cambiaron a San Luis, en 2011, acuerdo yo, y, me dejaron en la clase media, en la clase media fuerte, y yo llamo a mi abogado, digo un montón, yo he jugado esta liga aquí, como, como dos años seguidos ya, con diferentes equipos, yo no puedo estar aquí, y me dijo, Kleto, quédate ahí, tú vas para la liga, y yo, ¿cómo, cómo voy para la liga, si estoy aquí, en clase más fuerte, y faltando para llegar a la liga? Y dice, quédate ahí, comencé, me bajé, trabajando mucho, nunca bajé la cabeza, y luego ya, casi, a mitad de temporada, me llaman, Kleto, te vas para AA, y yo, doble A, te voy en doble A, en doble A, cuando te voy en doble A, gracias a Dios ahí, me fue súper bien también, estaba súper bien, nunca dejé de trabajar, y luego me llaman, me, estoy yo, en la habitación trancada ahí, eran como las 12 de la noche, me acuerdo yo, y me llama el manager, y la habitación, Kleto, ¿qué tú hiciste? me llama, y yo, ay Dios mío, ¿qué hice yo ahora? y yo así pensando, y yo, ¿qué yo hice? y yo, así fue la bulla, yo estaba haciendo mucha bulla, en el lobby del hotel, me acuerdo yo, y yo, ay, me llaman fue por eso, porque estaba haciendo bulla en el lobby, Kleto, voy para tu habitación, tú estás, y yo, sí, yo, mire, no quiero ni abrir la puerta, mandale a un amigo mío que abrió la puerta, y tú asustado, sí, Eury Pérez, un quechel, sí, sí, era mi rume, y yo montaba la puerta, él fue y le abrió la puerta, y entonces me dice, ¿qué tú hiciste, Kleto? y yo, oh my God, me van a mandar para mi casa, digo yo, sí, porque tú estabas, tú estabas a un nivel, un nivel pequeño, claro, y cuando me dicen, Kleto, te vas para, para donde le diga, te llamaron para el leguillón, me quedé así, yo, no lo creo, le dije, a nivel que tú estabas, sí, le dije, le dije yo, ¿en serio? y dice, sí, Kleto, te vas para, le dije yo, mierda, me quedé así como, me quedé como, no lo podía creer, me senté, me caí en la cama así, sentado, pan, que no me podía ni mover, para ningún lado, y yo, wow, ya después ya llamé, eran como las 12, me acuerdo yo, y a esa hora llamé yo, a toda mi familia, llamé a mi tío, que me da práctica, llamé a todo el mundo, a mi papá, a mi mamá, a todo el mundo, le dije que me subió, en torno de liga, eso fue, lo último, gracias a Dios, ¿cómo te sentiste? Tengo que preguntarte, para mí fue, para mí fue, para mí fue, fue súper, que se vio el trabajo que hice, lo que, lo que vine haciendo, en De Liga Menores, respetando a mi coach, el trato del mundo, dentro, dentro y fuerte del terreno, y eso se vio, ¿me entiendes? que lo que yo, sembré, se vio la cosecha, y luego también le cumplí, el sueño a mi, a mi abuela, que me dijo, que me quedaba jugando por televisión, antes de, antes de partir, me dice, no, yo quiero verte por televisión, y esa cosa, y gracias a Dios, te logré su sueño, ¿me entiendes? Me sentí súper contento, cuando yo pude ya, lanzarle en De Liga, y, te cumplí su sueño en ella también. ¿Dormiste esa noche? Nada. Yo me quedé viendo televisión, ahí haciendo, me quedé en televisión, cualquier programa en inglés, que no entendía nada, viendo lo que aparezca en la televisión, ¿me entiendes? Y luego ya, me llaman, te va a las ocho, yo estaba en el puerto a las seis de la mañana, vayan y se arrepientan, y me digan que no me voy. Estor Luna me dijo ayer, que yo lo entrevisté, él me dijo que él no llamó a nadie, el día que le dieron que se iba, hasta que él no llegó, hasta que él no llegó al play. No, pues yo llegué, yo llegué al hotel, y me dice, no, no puedo ir para el estadio, porque tenemos que ponerte, ponerte, dale oficial. Sí, hay que anunciarlo, hay que anunciarlo. Ya le estaba bajando para el lobby, como a las doce, a las doce días. Para irme para el estadio, para ver cómo estaba eso y a las doce, esas cosas, y dejarme pararnos, Kleto, quédate en la habitación, te vamos a llamar, que no puede ir para el estadio. Y yo, ok, ya después me llamaron. Yo vi el teléfono, me llamaron, Kleto, que arranqué, bajando para el lobby, con ganas de entrar al lugar, sentirme así, cuando llegué allá, fue una buena bienvenida, estaba Pujol, estaba Fulcar, estaba Dottel, estaba Capital, estaba Wendry, estaba, estaba, hubo un señor este muchacho, Jaime García, estaba Salas, Fernando Salas, había un Molina, había mucho, mucho, yo me sentí, yo, no pudo creer que, yo estoy contigo aquí, me sentía como, me sentía como, extraño, ¿me entiendes? Estar al lado, de tantas personas, así como, al nivel de esa persona, pero es bueno, tu explicación, es muy bonita, y de mucho peso, vuelvo y repito, porque, esta entrevista, la ven, muchos jóvenes, me preguntan, y, sabes, yo no jugué béisbol, al nivel de ustedes, uno jugaba béisbol, ayer en la calle, vitilla, cacomuñeca, pelota de media, guante de cartón, y ese tipo de cosas, pero ya cuando ellos, lo escuchan de ustedes, ellos saben, que no es fácil, mira como tú te sentiste, el trabajo que pasaste, pero, me engonozco, cuando, cuando tú llegas, a ese estadio, de grandes ligas, ¿qué tú sientes? Yo no lo podía creer, no lo podía creer, porque yo llegué, cuando me llegué, me abrió la puerta, que me presentan por aquí, me cogí mi bolso, me llevan el bolso, tan loco, no, ya en grandes ligas, en grandes ligas, no se carga maleta, como la menor, ya lo saben, ven este, tu loco, lo que ocupa, me llaman, me llaman, para el, para el, cuartico de cerrar la ropa, me dijeron, ¿qué ocupa? y yo, esto, esto, y me dijeron, de todo lo que pedí, me dijeron, de cinco, de cinco cosas diferentes, y yo me quedé, y si quieres maestra, también te dan, ya lo sabes, y si quieres para tu familia, si quieres algo maestra, también te lo dan, para tu familia, ya lo sabes, para mí, eso fue, algo que yo no, yo no, no lo, todavía no, no lo creía, a veces estaba en el bullpen, así, y se no ve el teléfono, y me paraba, a veces, a veces me tocaba a mí, a veces, y luego, y la vez que me tocó, que me tocó pichar, no me quería parar, me quedé como, como, y yo, a mí, a mí, y el pichingo, sí, claro, tú vas para adentro, y yo, wow, me acuerdo yo, que tenía como, como cinco picheos, ¿cómo fue? en el bullpen, de los nervios, ya tenía ganas pichar, y esa cosa, tenía como cinco picheos, ¿qué tal? y yo, sí, ese, yo, sí, me metí para adentro allá, que lleva el montículo, está donde Tony Las Rusas, y me dice, ¿estás asustado, Clem? Y yo, sí, estoy asustado, los pies, los pies me están temblando, y yo, y dice, no, de que tiene el picheo, se va, ya, se va, tiene picheo que tiene un white pick, un white pick, como a doscientos, y veo que Molina lo cogió, Molina lo cogió, famo, relajando el white pick, y yo, más para encima, y ya después de ahí, ya se yo me solté, el primer inning no me fue tan bien, pero después, ya después, hablé con Molina, le dije, le dije más o menos, los pichos que yo tiraba, ¿me entiendes? Y ya, luego ya el siguiente inning, ya lo tiré en blanco, gracias a Dios, pero fue muy buena experiencia, mucha gente piensa que es fácil, pero no es fácil, cuando yo, llegué al montículo, cuando yo llegué al montículo, que veo, que veo así, y veo a esa gente como 54, mil personas como, 45, mil personas, y ahora me dije, oh my God, ¿qué yo voy a hacer aquí? Así mismo es. ¿Qué sintió Michael Cleto, lanzarle, a esa estrella, Molina, recibiendo, allá, que echando para ti, ¿cómo te sentiste tú? Yo me sentí, yo me sentí, desde que yo llegué al montículo, que ahí fue, me recibió, me recibió, con Tony Arruza, yo me sentí, así como que, como con orgullo, orgulloso, así me sentí de mí mismo, que ya la logré, estar ahí con esa, con esa persona, con la Arruza, que es un tremendo mar, y con Molina, que es un, súper creche, ¿me entiendes? Me sentí súper, súper contento, y, y como digo, siempre he recibido con Dios, por la oportunidad que me dio, de tenerlo a él, a través, ¿me entiendes? Pero, tú mencionas a Dios, y, y Dios dice, o la Biblia dice, todo sacrificio traerá recompensa, o sea, que tú te sacrificaste, claro, así fue, y, y viste tu sueño hecho realidad, y, siguiendo, siguiendo ahí, perdón, en la misma línea, descríbenos, qué se siente, y cómo es, jugar en el mismo equipo, con Álvaro Pujol. ¿Cómo te digo? Pujol, Pujol, mucha gente lo ven así, muy serio, Pujol es un hombre muy, muy contento, muy alegre, siempre está chinchando, con los jóvenes, no como mucha gente, que siempre están, en su esquina, la experiencia yo tuve, con esa, con esa, con ese veterano que tuve allá, fue muy buena, me trataba muy bien, con Pujol, a veces Pujol me llevaba, para su, para su casa, me decían, tú te vas conmigo, a veces me jalaba, el hotel, a veces me jalaba, eh, full car, que vamos para mi casa a comer, a hacer, pues yo me, como te digo, yo me dejo, yo me, me hago, me hago, querer de otra persona, yo soy, me gusta mucho, estar ahí para la persona, escucharlo, respeto mucho, a la gente que me, que me quieren ayudar a mí, ¿me entiendes? Y eso, me gané, me gané eso, mi primer, mi primer traje que tuve en la liga, me lo regaló, Pujol, me regaló como, como siete, traje, me acuerdo yo, aquí lo tengo todavía, nada más he puesto un solo de eso, lo tengo de recuerdo, algo tengo guardado, no, pero, eso es una buena experiencia, jugar con esa, con esa gente, sí. Bueno, pero papá, Dios te tuvo un regalito, recuerda cuál fue, cuando subiste a San Luis. No, eso fue lo mejor, por eso te digo que, me acuerdo yo una palabra que me dijo, que me dijo, Pujol, mientras yo estuve aquí, tuve ataque en el equipo, me acuerdo yo que me dijo eso, y, porque dice que yo llevé, que yo llevé la suerte, le llevé la suerte al equipo, ese año que eran campeón, cuando llegué yo, y llegó otro muchacho, que se llama Chambers, Alan Chambers, es un americano, llegamos nosotros, y el equipo, gracias a Dios, siempre se mantuvo, alante, ganando, me acuerdo yo, y él me dio esa palabra, mientras yo te aquí, tú vas a estar aquí, y así mismo fue, cuando se fue Pujol, me fui yo. No, pero fue muy buena, fue muy buena experiencia, que tuve ahí, y más, que el equipo quedó campeón, el equipo quedó, la serie mundial, y yo, que me llaman, me llaman a mí, estamos ahí, estamos ahí, me llaman, es Hací Luzonillo, Mike y Cleto, y yo, oh my God, oye, no lo podía creer, agarré una vez, mandé fotos a mi familia, y dije, mira que me gané, a mi abuelo, que seguido, muy seguido, del Bézol, le dice, todo el mundo contentísimo, con eso, como te digo, yo saqué mucho, 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 mucho pelotero, que se han retirado, y esas cosas, que nunca, no llegaban a conseguir, el anillo de la serie mundial, esa cosa, yo te voy a decir uno, ahora mismo, Barry Bond, si, verdad, Sammy Sosa, yo saqué el anillo, tampoco Sammy Sosa, oh my God, y yo, gracias a Dios, imagínate, y Michael Cleto, tiene un anillo, es un año, que tuve con el equipo, ese año, ese año, quedé campeón, gracias a Dios, si, pero, es, lo que tu acabas de decir, desde el principio, lo dijiste, tu creíste en Dios, creíste en ti, te esforzaste, trabajaste, y viste tus sueños, hecho realidad, así es, conserva el anillo, no, lo tengo guardado, tengo un anillo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ahí bien guardado, tengo ahí, también, me gané también el de 2013, también, ahí tuve con ellos, también, que el equipo ganó la división, y también lo tengo ahí, también guardado, eso es algo increíble, como acabamos de decir, la gente que, que ganan todos los millones, se retiran, todos los años del mundo, y, no lo tienen, si, no, yo siempre lo digo, por eso, y, a veces lo saco, y lo veo, me pongo a verlo, así yo, será verdad, lo veo, y lo guardo, donde estaba, pero, tírate un par de fotos, con ellos en la mano, que eso, olvídate, yo tengo, tengo, eso acá, no me gusta, no me gusta mucho, así como, como te digo, no, no se te nota, en tus redes sociales, no te gusta el aldeal, de cosas materiales, si, a veces, cuando me lo gané, si, cuando me lo dieron, lo tomé, puse fotos, tengo fotos en Instagram, y esa cosa, tengo una foto, una foto en Instagram, y esa cosa, pero, ahí lo tengo, ahí lo tengo conservado, a veces, cuando salía, me lo ponía, así, y ya cuando había mucha gente, me lo quitaba, me lo metía en los bolsillos, así mismo, a veces, a veces, me lo volteaba, para que no me lo, para contar con él así, para que, no, sí, porque es algo, que no todo el mundo, eso es un lujo, sí, eso es un lujo, ¿cómo te sentiste, cuando finalmente, dice, hice el sueño, de mi abuelita, y de mi abuelo, realidad? me sentí súper contento, que ya, me acuerdo yo, ella falleció, que se canse en paz, ella falleció, y me dice, y me dice, me acuerdo yo, que me dijo, nos dijo a nosotros, ya yo me puedo mover, tranquila, y me dijo, sí, pero, fue algo súper bonito, que yo me siento, súper súper contento, por eso, por eso sueño, y tu abuelito, ¿está vivo todavía? sí, menos ahí, está como un tinquete, gracias a Dios, así es, imagino que sigue, con sus raditos, porque ellos siempre, tienen sus raditos, para oír su mujer, agua en su matique, ahí de mango, escuchando su noticia, y sus radios, Dios mío, luego ya, de los cardenales, pasa a la organización, con los reales, de Kansas City, sí, ahí llegué a Kansas City, ahí, también tuve, estaba en Saúl, y tuve una expediencia, porque tuve ahí, cuando tuve en Triplá, ahí tuve con, con, el caballete, que descansa en Paz, o Cartabeda, sí señor, ahí tuve, ahí tuve con él, luego ya, ese era mi, ese era mi hijo, como dicen, ese era mi hijo, y después, luego ya, me mandan para Kansas City, ahí tuve también, con el otro, un otro petazo también, ¿cómo se llama este muchacho? Ventura, con el otro, y él también murió, sí, el muchacho, dale un poco de consejo, muchachos, uno ya tenía más, experiencia que ellos, me entiendes, dando muchos consejos, ahí, pero son momentos, momentos que uno, uno nunca va a olvidar, me entiendes, momentos que uno nunca va a olvidar, que en el, después llegué a Kansas City, llegué ahí, estaba gracias a Dios, estuve ahí, en el hotel, en el hotel de, del 40, con el equipo, y cuando llegó el, el septiembre, yo me entiendo más, me estaba yendo súper bien, y yo contento, y yo, luego llegué a septiembre, me acuerdo yo, y ya van a, llamaban como, ese año, le van a subir como, dos gente, Aventura, y subieron uno que se llama, que se llama Falú, a un bodigua, y yo me quedé, yo me quedé como, y no me vas a llamar, mami, yo estoy en el, en el hotel de 40, y no me llamaron, y yo, oh my god, no, pero uno conforme con Dios, me fui a mi casa, seguí trabajando, y luego ya, el siguiente año, me invité al pensamiento, pensamiento de la liga. Tú sabes que, yo viví, muchos años en Puerto Rico, y, y ese muchacho, que tú acabas de decir, no recuerdo bien, el primer nombre de él, pero allá se perfilaba, como tenía mucho talento, no sé qué, qué ha sido de la madre. Melvin Falú, o Elvin Falú, no se me acuerdo. Algo así, sí. Él estaba jugando en, en México también, estaba jugando en México, ahí me acuerdo yo, de México, y de ahí, no sé para quién se fue, no se, 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 estrella en las grandes ligas. Sí, el chamaquita tenía, el chamaquita tenía un súper, súper propuesto ahí, vacía de todo, bateaba, corría, tiraba, todo, hacía todo, era completo, ¿qué les? Pero, pasaste por esa organización, papá Dios vuelve, a sus hijos buenos, le da otro regalo, pasas a la organización de los Medias Blancas de Chicago, ahí también. Defíneme, por favor, explícale a la juventud, que nos va a ver esta entrevista, ¿cómo fue tu paso en esa organización? No, el paso, el, el, el White Sox, cuando llegué allá, estoy yo con Casasito en entrenamiento, y luego ya, estaba, ya estaba comenzando, estaba comenzando el entrenamiento, me acuerdo yo, y me llaman, que se te cambian para los, para los, para Chicago, y yo, para Chicago, no, para Chicago White Sox, ok, yo, vamos para allá, llego para allá, voy en entrenamiento, estamos en entrenamiento, y ahí conocí, tuve que tener que conocer la, a Conerco, a, a Andún, a, él también estaba, de Aza, él estaba ahí, estaba Abreu, estaba Abreu, estaba, creo que ahí estaba, estaba ahí, estaba ahí, Sánchez estaba ahí, no me acuerdo si estaba ahí, también en entrenamiento, y estaban, estaban muchos, había muchos, muchos, muchos muchachos ahí, jóvenes también, ¿me entiendes? Y para mí fue una buena, una experiencia buena, que ya, ya hay, gracias a Dios, ya me conocían, más, 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 con muchachos, que ahí caí más, ahí caí, ahí estaba abierto, ya yo hubiese, ya pasado por ese momento, esa cosa, ya me sentía más a gusto, en, en el club, esa cosa, el staff, el staff, fue un staff súper, también súper bien. Pero ahí jugaste Grandes Ligas, con ellos, para que, porque no lo hemos dicho, tú sabes, para que la gente lo sepa, jugaste Grandes Ligas. Sí, ahí, ahí me quedé en el equipo, ahí estaba con el equipo, estaba ahí también con, con Zona Belisario, me acuerdo yo también. Sí, sí, estábamos ahí, en el equipo, ahí en Chicago, y la experiencia fue buena, la experiencia fue buena, cuando, ahí tuve, gracias a Dios, que tuve mi, mi primer opening day, en un equipo Grandes Ligas, tuve el opening day, esa cosa, y la experiencia fue súper bien, cuando me llaman, cuando llaman a uno por el micrófono, que pase fulano, en el opening day, a la raya, y uno se siente súper contento, uno ve, como con cuatro, como con, como con cuatro gente mirándote, ¿verdad? Tú sí lo sabes, tú sí sabes de eso, ya lo sabes, y para mí fue una buena experiencia, y a veces nos tocaba jugar con los, con el equipo contrario, de la misma ciudad, ahí, eso es, es un pleito, la gente peleando por su, por su pelotero, por sus jugadores, y su, un muy muy de gente, y eso es súper, y después se acaban los juegos, que uno ve a todos sus fanáticos, como hace fotos con uno, que quien está, que uno le, cualquier cosa, ¿me entiendes? Y no sé, uno ve, uno ve, lo que uno, lo que uno está sembrando, que se está cosechando bien. Tú sabes que eso, eso es algo que yo, ayer, un colega, quiso hacerme una entrevista, y me hizo varias preguntas, de algo que le sucedió a David Ortiz, no sé qué fue, porque no he querido verlo, tú que vives en Estados Unidos, pelotero dominicano, que viene a representar dignamente, nuestra bandera aquí, y donde quiera que va, el trato que le dan aquí a ustedes, comparativamente con el trato que le dan, en nuestro país, no se asemeja, por ningún lado, en nada, el país, el país, el país de nosotros, el país de nosotros, es un país, que a lo llegado, lo tratan mejor, ¿me entiendes? A veces, uno llega para acá, para Estados Unidos, uno no tiene a veces, ni cliente, transporte, tipo, un lugar, y llega uno, uno para allá, y lo llevan, lo llevan de izquierda, dan transporte, troma, vete para allá, y aquí es diferente, para uno, no para cualquier latino, latino, así es la vida aquí en Estados Unidos, ¿me entiendes? se coge, se coge un poco, un poco de lucha por esa parte, y el trato es diferente, aquí no tienes que hacer todo, aquí tú no tienes gente que te diga a ti, vámonos, ¿me entiendes? tú tienes tú que decirle a ellos, eso es lo diferente de... Correcto, que eres, eres un ser humano igual, común y corriente, ya lo sabe, entiende, eh, eh, alguien está diciendo ahí, venga Cleto, tú eres bueno, te conoce bien, la persona que está diciendo eso, sí, sí, eh, como acabo de decir, tú sabes, tu paso a Chicago, eh, la gente detrás de ti, para tirarse una foto en el hotel, esperándolo, para firmar la llamada portalita, esa foto, ese autógrafo, o sea, el trato es diferente, a ustedes lo valorizan, yo diría más aquí, que en nuestro país. Claro que sí, te digo, y depende del nivel que tú tenes, ¿me entiendes? Ya que tú, ya que tú juegas para allá, ya la cosa es diferente, ya te conocen más la gente, y ya quieren que todo, tú lo que tú haces, están pendientes de ti, ¿me entiendes? Y eso, eso, eso es que firma Macri, que me, que me, quiero que vaya a tal, a tal hospital, para que una charla, los niños te vean, y esas cosas, no tienen que estar siempre, siempre, no están metidos, en eventos, con la comunidad de aquí, de Estados Unidos, esa cosa, y a mí que me encanta, me encanta mucho compartir con la, con la sociedad, sí. Eventos, ayudando a los niños, dando clínicas, yendo a hospitales, iglesias, y a todo ese tipo de cosas. Sí, no, a mí me encanta compartir, así con, esa experiencia, de convivir con la, con los niños, así, en el hospital, a veces, llaman a uno para los dig, así, a ver niños, esa cosa, y para mí, eso para mí, es uno, uno de los, de los mejores momentos, que yo he vivido, en el béisbol, así, no entiendes, fuera de béisbol, que me llevan a ese lugar, a conocer niños, que no pueden ir al estadio, que para allá, uno tiene que ver, uno tiene que ir allá, al lugar que ellos están, ¿me entiendes? Vuelvo y repito, es bueno que, que lo escuchen, de, de tu propia palabra, de, de todos y cada uno, de los muchachos, que yo he entrevistado, porque, la gente allá, no lo cree, en nuestro país, la gente no cree, mira, en mi caso, en mi pueblo, me decían, ah, esto es un, como dicen allá, perdonen, este es un hablador, este es mentira, no conoce grandes ligas, porque, ellos creen, como que uno, no puede tener, amigos grandes ligas, y no es así, yo, mira, yo me monté, en la guagua de Tampa, y David Price, se paró de su asiento, cosa que no se supone, que lo hiciera, se paró de su asiento, y me lo dio a mí, David Price, no, te digo, es que, esa gente son, la gente piensa, que cuando, la gente piensa, que una gente, juega en la liga, ya, la gente ya, es un perro, no puede tener amigos, que no sean, en la liga, no, la cosa no es así, uno es humano, no entiendes, uno, la gente, el pelotero es humano, mira, ahí escribe, Chris, tú eres un ejemplo a seguir, para todos, incluido yo, o sea, mi primo del alma, eso es, eso vale más que el dinero, para ti, seguro que sí, claro que sí, ese es mi primo, ni crea que usted, se está en España, ya me estoy en España, y siempre estamos pendientes, hablando siempre, o sea, que, como yo digo, de qué vale el dinero, si nadie te quiere, no tiene el cariño de nadie, así mismo, para que la fama, como dicen, está vacío por dentro, correcto, correcto, ya seguimos, pasa por los, a Chicago, va a grandes ligas, me parece que pasa, para los Medias Rojas, la organización, de los Medias Rojas, no, de ahí, de Chicago, yo de ahí, me fui para, a México, me fui para México, y de México, ya me llamé, ahí dudé como, ok, ok, pero, no sé por qué, voy a tener que, que chequear bien, porque ya van varias ocasiones, porque yo, leo, busco la información, entonces esta gente, en vez de poner los Medias Blancas, ellos, parece que se equivocaron ellos, en el récord tuyo, ponen los Medias Rojas, a ti te designan, para abrirle espacio, a Francisco, o algo así, creo que sí, sí, y luego ya después, ahí ya después, salí de Guay, estuve con ellos de nuevo, y ahí estuve, en triple A, luego ya el siguiente año, en el 2016, sí, me fui para México, y de México, cogí para, me fui para Atlanta, de nuevo para atrás, ¿cómo es, jugar en México, jugaste para, los Vaqueros de Laguna, explícalo a nuestros, a nuestros amigos, que están aquí con nosotros, explícale a ellos, ¿cómo es jugar en México? ¿Cómo te digo? México es, una liga súper buena, que la gente, la gente está equivocada, que el fulano, está jugando en México, que ya, no, México es una liga, ni la doble A, ni la triple A, ni clase, ninguna de esas ligas, de los Estados Unidos, se les pega a la liga en México, la liga en México, es una liga súper fuerte, hay peloteros, súper súper veteranos, buenos, que han jugado, en la liga, y todo, ¿me entiendes? Saludos Girón, de Villamella, la gente del patio, ese es Girón, ese es Roberto Girón, de los míos, no te digo, y, en México la liga, en México la liga es súper buena, yo, yo gracias a ellos he jugado, la liga de, la regular, y he jugado en, en la liga de invierno también, ¿me entiendes? y para mí, es una buena experiencia, en México yo he aprendido, muchas cosas, que no, que no pude aprender, aquí en Estados Unidos, ¿me entiendes? En México yo aprendí, que, que tú puedes tirar a la 200, si tú no tiras los pichones rompientes, no te nada, ¿me entiendes? y yo en México yo aprendí muchas cosas, aprendí mucho eso, y yo le doy muchas gracias a Dios, a esa liga de México, que me ha ayudado mucho. Sí, y, y me cuentan que ellos tienen, una disciplina extrema, por allá. La liga, es todo igual, todo igual, todo igual, es todo igual, que aquí en Estados Unidos, todo igual, te dan tu, tu uniforme, tú no tienes que comprar nada, te dan tu bolsa, te dan tu uniforme, te dan tu, todo, lo único que tienes que ya, te dan tus guantes, te dan tus zapatos, y ya. Luego, viene y firma un contrato de liga menor, con los bravos de Atlanta. Sí, firmé un contrato, sí, firmé un contrato con ellos, ahí terminé con ellos, fue súper bien, estaba, terminé, ese fue mi mejor año que tuve yo de liga menor, después de ese, que tuve. Y allá, y allá te reuniste con una persona, la cual yo quiero mucho, y me quiero a mí también, mi compadre, Roberto Hernández Heredia. Roberto Hernández Heredia, me suena. Estaba en triplado. Mejor conocido como Fausto Carmona. Oh, mi hermano, ese, ese es mi hermano, ese es mi hermano, ese, ese, lo que, de que llegué allá, porque ya, él jugó, él estuvo en Cleveland, y ahí estaba mi hermano firmado, mi hermano estuvo firmado allá en Cleveland, y él se llevaba a los dominicanos a comer, o sea, estaba así a comer, y él conocía ya mi hermano, y cuando me vio allá, me dice, ¿qué? ¿tú tienes una mano firmada en Cleveland? Y yo, sí. Y ahí ya comenzamos ahí, a hablar, y nos hicimos amigos y todo. Es tan tarde, cuando subió en el Perú de Liga, me dejó su vehículo, a mí, para que yo andé en el allá en Cleveland, me acuerdo yo. Ese, ese señor es, no sé cómo describírtelo, él es mi compadre, compadre de Sacramento, sí. Cuando hablo con él, me saludo, ese es mi hermano ese. No te preocupes, yo le puedo pasar tu teléfono, él habló de ti ayer, yo hablé con él, que te iba a entrevistar hoy, y te envió saludos. Ok, no, lo que pasa es que yo tenía un iPhone, yo no me gustó mucho eso de, hay clown, que si yo cuento, y el teléfono se me ahogó, lo metí en la piscina, sin querer, y perdí, y perdí todo, y tuve que comprar tu teléfono. Sí, sí, él te envió saludos. Ok, me saludo también. Sí, luego de Atlanta, pasate a Chicago Cup, a la organización de los Cup. Sí, ahí, sí, tuve esa historia de Chicago, yo fui, yo estaba cogiendo, estaba haciendo recuperación con el equipo de, de Chicago, de Chicago White Sox, y, llamo yo, llamo yo a un amigo mío, y yo, un momento, yo quiero, de firmar con, con los Chicago, con los Chicago, me dice, tú estás con los guayos, y yo, yo, yo estoy con ellos ahí, recuperándome con ellos, recuperándome, y dice, en serio, yo sí, y tú estás 100%, y yo, no, pero yo le tiro, olvídate de eso, me puse a agarrar, y le dije, le dije al trainer, me acuerdo yo, le dije, mon, no voy a ir para el estadio, a, a terapia, porque, voy a seguir con mi familia, le dije yo, a tuve que es la mentira, no, 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 agarré para el equipo, para allá, y hice tollao, bullpen, le tiré, le tiré, y estabas recuperándome, le tiré, como 97, 98, recuperándome, recuperándote, ya lo sabes, eso fue, una cosa de Dios, eso fue, cosa de Dios, me entiendes, pues, no me sentía de bullpen, ni nada, ese fue mi primer bullpen, que tiré, después de la cooperación, y llego yo, y me he selecado, y tú estabas pichando, y yo, sí, sí, yo me he mantenido, claro, no le voy a decir que no, claro que no, le digo, no, sí, yo me he mantenido, me he mantenido tirando, y le dije, ah, te veo súper bien, el año que viene, te quedé aquí, y yo, ¿en serio? A ver, le pregunté a la gente, de Chicago White Sox, si me iban a firmar, me dijeron si te vas a firmar, porque te vas a mandar, para Liga Menor, y yo, ok, llamé a mi abogado, me acuerda, me dice mi abogado, me llamó el equipo, que te quiere firmar, que te quiere mandar para entrenamiento en la Liga, y yo, vamos para allá, dígale que sí, claro que sí, yo no voy, yo no voy, yo no voy a coger guagua, ni voy a estar comiendo pan, aquí abajo, ya lo sabes, me fui con yo, para entrenamiento, pero, como te digo, uno no se puede, uno no se puede cuidar, aunque el equipo te diga a ti, eso es para la juventud también, aunque el equipo te diga a ti, ¿cómo fue el contrato? perdón, el contrato, ¿cómo fue? ¿Grandes Ligas o Menores? En el mismo entrenamiento en la Liga, con un puesto, para buscar un puesto, y como te digo, uno no se puede llevar, muchos chamaquitos, el equipo le dice, no, no va a ganar por tu casa, espérate, espérate a comienzar la temporada, para que tú te, para entrenamiento, vengas descansadito, siempre se ha dicho el chamaquito, que viene por mi casa, que yo practico, no se llevan del equipo, ahí me dijeron eso, me acuerdo yo, me dijeron, me dijo, me dijo el, el agente del oficino, me dijeron, Cleto, quédate en Arizona, no vaya a pechar por invierno, descansa, para que venga para acá ready, descansadito, así me lo hice yo, me quedé sentado en mi casa, haciendo nada, llegué en el entrenamiento, y llegó Cleto, fue de forma, ¿me entiendes? yo después, yo digo, tanto cuando se le dio a los muchachos, no sé qué sentar en su casa, donde el equipo le diga, ni ya, ¿me entiendes? me pasó a mí, y yo por eso ya, sigo dándole a conocer a los muchachos, no sé qué venden el equipo, y esa cosa, y llegué, fue de forma, llegué, llegué, llegué al paso, me preguntaron que qué me pasaba, que por qué estoy así, tan al paso, esa cosa, y, ¿qué voy a decir? ¿qué voy a decir? no, no estaba haciendo nada, lo que le dije, porque tú me dije, no haga nada, y esa cosa, ¿me entiendes? y eso, ya eso fue una experiencia, en este deporte, tú pasas por mucha experiencia, eso se aprende, de los dos se aprende, ¿me entiendes? exacto, exacto. claro, y ya después, ahí, 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 firmaron un japonés, y ya hay puestos que me tocaban a mí, eso pasaban a él, porque llegué, fue de forma, llegué, tan importante, a mí tirando, pudo, pudo fuego, como dicen, pudo fuego, yo voy a tirando, tirando, que la, cegué la costura de la pelota, que lo tiraba, ¿me entiendes? ya no es lo mismo, y ya, de ahí, llamé ya al equipo de, llamé para México, al gerente, que me dijo, cualquier cosa que lo llame, lo llame, le dije, no, yo no voy a estar con ningún equipo aquí en Estados Unidos, y me llevó para allá, y le doy muchas gracias, al señor, me llevó para allá, Chile, Chile, me acuerdo, y me dijo, ah, vente para acá, y me dio la oportunidad de estar ahí con ellos de nuevo. Pero, en México, jugaste, para un sinnúmero de equipos, ¿podría describirme, esa experiencia, luego, allá en México nuevamente? Sí, no, lo que pasa es que el equipo, yo estaba con, estaba con el equipo de Laguna, el equipo de Laguna, era la misma gente de Leones, de Yucatán, era lo mismo, lo mismo, lo mismo dueño, quien dice, en ese tiempo, el equipo de Laguna, era la liga menor, del equipo de Yucatán, ¿me entiendes? Ok, ok. Sí. Así es, y luego ya de ahí, pasé para el equipo de Yucatán, quien dice, me dijeron que te vas para Yucatán, el mundo me felicitó, te vas para allá, te vas para allá, como que esa era la liga, y yo no me quedé ahí, porque ya yo estaba acostumbrado, los fanaticados de Torreón, allá en el Taballón, me quedé mucho, y el rey, ya me estuvo aquí para allá, allá, le dije a la gente, un punto, yo no quiero estar aquí, yo me quedé para allá, otra vez para atrás, y allá me sentía como en casa, y esas cosas, pero, es muy buena, te digo, es una muy buena experiencia, jugar en México, muchos peloteros, mucha gente piensa que, que llegaste a México, ya te estancaste en México, no, México es una liga, allá van Stout, allá fue por mí, fueron como cinco equipos, atrás de mí, me acuerdo yo, atrás de mí no, atrás de muchos peloteros, a ver peloteros, para firmarlo para Estados Unidos, y, allá fue Boston, fue lo, fue, creo que fue, Cleveland, Philadelphia, Atlanta, a mí son muy equipos, viendo, viendo, peloteros, porque en México, muchos, muchos chamaquitos jóvenes, que están, que están jugando en esa liga, que eso es lo bueno que tiene México, que en México, en México se juega mucho, béisbol, y a los chamaquitos jóvenes, le dan la oportunidad, de que estén en ese nivel ya, con los otros peloteros, ¿me entiendes? Y eso, eso, es bueno, eso que me gusta mucho de México. Aparentemente, tú no lo estás viendo en la pantalla, que mire a Francis, saludo Francis. No, Francis es lo mío, de lo mío personal, la, 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 por eso te digo, porque Francis está ahí, y, y yo estoy yo dando el chance, a ver si tú lo ves, pero no lo viste. Sí, ahí, ahí fue lo mío, porque mi hermano puso, Mike, mira a Francis, ahí ya lo vi, ya sé lo mío. Sí, qué bueno. No, digo, yo, 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 como yo le decía mucho, yo le decía, a mi mamá, le decía, que eso es lo que yo quiero, si yo quiero volver a jugar en Estados Unidos, me gustaría jugar otra vez con los Mets, con mi primer equipo, ¿me entiendes? Me gustaría, aunque no está, ya no está el mismo staff, ni nada, pero me gustaría jugar con el primer equipo, porque no pude, no pude, no tuve tiempo, a disfrutar, ese, ese, ese equipo, porque además duré 2007, 2008, y ya me cambiaron, ¿me entiendes? El equipo de la ciudad. Así es. Pero, tú eres un trabajador, un luchador, sigue trabajando duro, que nadie sabe. Así es, no, lo último se pierde la fe, uno tiene que seguir trabajando con la cabeza en alto, y sabiendo el objetivo que uno quiere, y ya. Saludos desde España, desde España, dominicano, VM, la piedra crea, un saludo a España. La gente de España, los españoles, están activos ahí. Gracias, gracias, gracias a ellos. Como se dice. Ya pasando de México, caemos al béisbol de la República Dominicana. Así es. Perteneciste por varios años al glorioso equipo, los Tigres del Liceo. Así es. ¿Qué se siente? Y cómo describe Michael Cleto la experiencia de jugar para el Liceo? Es el equipo, el equipo más querido, el equipo querido del pueblo, de la capital, ¿me entiendes? Y, o sea que ya en Dominicana había quien dice, aquí hay tiempo, no tenía chamacita, había un equipo. Hay el Liceo. Y Liceo, y Liceo, y Liceo, y Liceo, muy lejos. Yo tenía que ser el equipo de la capital. Pero, eso en tu tiempo, en el mío era Liceo y escogido, los eternos rivales. Ya lo sabes, sí. No, mi papá me decía eso, mi papá, mi abuelo me decía eso, que era más bien, el escogido, el escogido, y Liceo y ya más. Sí. Como te digo, y, y para mí fue una experiencia, darme ese equipo, ahí conocí mucho, que no, como no pude conocer aquí, lo pude conocer yo en el día de invierno, allá en, a Jardín Ramírez, a muchos, a Juan Francisco, que nos llevamos muy bien. Ahí tuve con Llamarco, con Llamarco, tuve con, conociendo a unos muchachos, que si comienzo a mentar, no acabamos de entrar. Anderson Hernández. Sí, Bonifacio. Bonifacio, el capi, los dos Bonifacio, los dos. Sí. Ahí, tuve una experiencia, ese equipo, es un equipo, un equipo, un equipo que me dio mucho, me dio, me dio oportunidad, me dio oportunidad de, de poder, pincharme para, de representar, de, de representar mi apellido, que vea mi familia, que yo jugué, representé mi país, allá, ¿me entiendes? Eso era lo que tú soñabas, lo que tu abuelita te pidió, y tu abuelo, y gracias a Dios lo cumpliste. Y, creo que pasaste ahora, a los Toros del Este. Sí, ahí, yo estaba, yo estaba jugando aquí en México, la día de invierno, y estaba gente libre, en el mercado, no estaba con nadie. Y, gracias a Dios, conocí, tuve una, una, muy buena amistad con, con, con Río, que es Pichincó, allí en México, tuve una amistad, Río, y, y el manager, Lino, con Lino Rivera también. Ahí lo conocí. Lino Rivera de Puerto Rico. Sí, lo conocí ahí, y le dije yo mismo, o sea, yo no tengo abogado, le dije, yo me gustaría jugar con ustedes, a ver si me puede, llegar para allá, hablar con la gerencia, que lleven para allá, y me dijo, vamos a ver qué hacemos, me dijo, y yo, tú quieres hacer un toro lío por allá. Sí, y me dijo, yo loco la gerencia, y estoy aquí sentado, en mi casa, aquí sentado en la casa, me llega un mensaje, te van a llamar, y yo, me van a llamar, ok, me llaman, aquí está el contrato, dime, qué es lo que vamos a hacer, y yo, oh my God, oye, oye, yo, yo estoy más loco, yo estoy desesperado, la pelota dominicana, ese como fue tu llamado a grandes ligas, para mí, que a mí va a ser más, ¿cómo se dice? para mí va a ser más, más, porque yo te digo, yo salí de jugar dominicana, desde 2015, me acuerdo yo, no escuchando dominicana, y que ese equipo me dijo, me dijo que me había oportunidad, de estar, de representar ya, el equipo de todo el este, y me sentí súper contento, y más que yo le dije, le dije, le dije al manager, y al principio le dije, que me gustaría dejar con ellos, ¿me entiendes? para yo demostrar, lo que yo tengo, lo que yo puedo aportar para el equipo, ¿me entiendes? y eso yo estoy aquí enfocado, trabajando mucho, en mi físico, en mi mecánica, en todo, para poder, brindarle a ellos, lo que yo tengo, ¿me entiendes? Pero, todavía yo te noto, que estás trabajando duro, y, y no pierdes la esperanza, de volver a las grandes ligas, porque quiere. Como se dice, lo último que se pierde, lo último que se pierde la esperanza, es lo último que se pierde, y yo nunca, nunca he perdido eso, ya tú tienes la experiencia, que no te puedes sentar, ¿sabes? Lo que te dijo aquel coach, siéntate relajado, espera, cuando venga, que esto, que aquello, ya tú sabes que no te puedes sentar. Claro que no, eso no se puede, eso no se puede. Hay que trabajar duro. Claro, claro, hay que seguir trabajando, aunque tú, mucha gente, no, que no puedo trabajar, porque está esta cuarentena, compás, inventos, yo agajé, un colchón que tenía aquí, un colchón que saqué, de mi cuarto, te lo puse en el garage, ahí tiraba la pelota, para allá, para el colchón, y ya después. Una goma vieja, una vaina, para dar brinco, y darle palo ahí. Ya lo sabes, compré pesa, compré una máquina, compré esto, y ya aquí tengo, ya aquí tengo mi cosa para trabajar, para mantenerme. Y a los pitchers, a los pitchers hasta con una media deportiva, ustedes trabajan hasta con una media. Una pelota y vamos a hacer mecánica, ¿me entiendes? Exacto, la mecánica. Y después ya, después que dejanse, que uno puede salir de la casa, agajé y compré una malla, y ya ahí tiró mi pelota. Correcto. Bueno, saludos, saludos a San Cristóbal, Eury, Juan Luis Rosario, Stephanie Rosario, en Cleveland, Edu Alventura, la gente de MLB Deportes, uno, saludo, un sinnúmero de gente, que se están, que se están conectando ahora, pero, ya tú casi no has brindado, una hora de tu tiempo, y a mí no me gusta abusar, con el tiempo, porque yo creo que tú tienes otra entrevista, después de esta. Sí, después de esta entrevista. Entonces, señoras y señores, esto es, Béisbol Caliente RD, un servidor, Pedro Rosario, Edu Alventura, de MLB Deportes, tiene un concurso, para que nos sigan, en nuestras redes sociales, Béisbol Caliente RD, en Instagram, MLB Deportes 1, en Instagram, igual en YouTube, lo que tienen que hacer, es suscribirse, a nuestra plataforma, seguirnos, buscar tres personas, tirar la foto, enviarnos esa foto, y Edu Alventura, se está volviendo loco, está regalando 150 dólares, y que no cae nada mal, ahora en esta cuarentena. No podemos, déjame lo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Tú lo tienes, tú lo tienes, tú puedes participar, no hay problema, no hay problema, tú, tú coges, tira la foto, que te suscribiste, a nuestro, Instagram, MLB Deportes 1, Béisbol Caliente RD, igual en nuestra plataforma, de YouTube, Béisbol Caliente RD, MLB Deportes 1, en YouTube también, te suscribe, a los dos, a las dos cuentas, en ambas, plataformas, busca, tres personas, les pasa la cuenta, ellos tiran la foto, y siguen ahí la cadena, y, son 150 dólares, que no cae nada mal. Cada uno de la gente, la gente se apunta ahí, para que se ganen esos 100 dólares. Michael, que Dios te bendiga, tiene, tiene un hermano aquí en Cleveland, cuando guste, que Dios te bendiga, como vuelvo y repito, que vengas aquí a Grandes Ligas, me puedes llamar, no importa la hora, tiene una familia aquí, gracias por tu tiempo, gracias de verdad, despídete, déjete entrevista, porque sé que tienes una ya mismo, ok, ok, tú te despides, por favor, invita a tus familiares, seguidores, a que nos sigan, porque este es un proyecto, que comenzamos, es nuevo, y queremos brindar lo mejor de nosotros, a todos y cada uno, de los seres humanos. Ahí dice, ahí dice, uno ahí, que ese dinero es él ya. No, no, está bien, la gente que siga la página, que sigan en la página, que sigan, para que se ganen esos 150 dólares, que bendiciones para todos, y gracias a ti, para darme la oportunidad, y como también, aquí también tiene un amigo, aquí en Arizona, cualquier cosa. bueno, esto es Baseball Caliente RD, con nuestra estrella invitada, Michael Cleto, orgullo dominicano, orgullo de todo, un ser humano, que vino a Estados Unidos, con un sueño, lo hizo realidad, tanto a su abuelita, como a su abuelito, bendiciones Michael, que Dios te bendiga, y que tu sueño, de volver a la Grande Liga, se haga realidad. Amén, amén, muchas gracias hermano. Gracias a ti, por la oportunidad, bendiciones. Amén, gracias.